Hay unas declaraciones hechas por Guido Gómez Mazara que han captado la atención de mucha gente y que ha sido objeto de debate y es cuando él plantea que a la hora de ganar se tiene que tener cuidado para no hacerlo de una manera tal que se golpee tan contundente que se erosione al derrotado a un punto tal de que después un poco más adelante por un asunto de gobernabilidad cuando se requiera de ese derrotado, él mismo no coopere. Él está hablando de los consensos que se dan en los temas de interés público. Es un axioma del estadista aquello de que las grandes naciones no avanzan porque una facción se imponen a otra. No avanzan porque se dio un proceso electoral en donde una mayoría simple o abrumadora se cargó con el poder en sus manos. No, las grandes naciones no avanzan porque unas minorías logran someter a otras. No, las grandes naciones avanzan sobre la base del consenso colocando como objetivo en el trayecto un problema común a solucionar. Así avanzan las grandes naciones. Ese es un axioma de Estado. Entonces hay quienes beben de ahí para decir cosas como esa. Bueno, mire, espérate, no podemos golpear a un punto de que después el PLD y la fuerza del pueblo no quieran cooperar. Hasta ahí yo le compro la retórica a Guido Gómez Mazara. Pero como analista, tengo que preguntarme y expongo la pregunta a mi audiencia ¿Para qué el PRM, o más en concreto Luis Abinader, necesita consenso? ¿Para qué el presidente necesita a la oposición? Bueno, un presidente necesita a la oposición, ¿saben para qué? Para modificar la Carta Magna. Un presidente necesita a la oposición, ¿saben para qué? Para hacer una reforma fiscal. Esos son los dos grandes temas en donde un presidente en un sistema democrático no puede despacharse unilateralmente. Entonces, si Guido Gómez Mazara plantea eso, es porque él está haciendo la avanzada. O sea, él está allanando el camino para ese debate público. Entonces, él está sirviendo de enviado del presidente. Mira, Guido, a los muchachos que se vayan suave, porque tú sabes más adelante, Guido, que hay un asunto ahí de una reforma fiscal, un asunto ahí, no sé, quizá hay que modificar la Constitución. Y tú sabes. En los únicos dos temas que aquí el Poder Ejecutivo necesita el consenso es en eso. Reforma constitucional, reforma fiscal. Existe la posibilidad incluso de que Guido esté cogiéndole la señal al presidente y se esté adelantando con eso, ganando puntos, reafirmando la valía del acuerdo que él haya hecho con el presidente. Y que en vez de una petición sea, oye, pero qué inteligente el muchacho. Se lo ganó, se lo ganó. Eso es lo que yo veo. Hay gente que se está preguntando, ¿pero qué? ¿Es que acaso Guido le está pichando el juego a Danilo con el tema este de la lucha contra la corrupción? No, 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 no es por ahí que va la cosa, señores. Es que por lo visto, el presidente necesita algo de la magnitud de una reforma constitucional. Punto uno, o punto dos, algo de la magnitud de una reforma fiscal. Y lo estoy diciendo hoy, ¿eh? Ni siquiera ha pasado las elecciones. Ambos temas son impopulares. Por lo tanto, no se van a tocar ahora. Pero, de lo que sí usted puede estar seguro y caminar sobre terreno firme, es que Guido Gómez Mazara no dijo eso en balde. Compañeros, vamos a ganar, pero contrólense. Porque más adelante, el presidente va a necesitar del PLD y de la fuerza del pueblo. Porque viene por ahí una reforma constitucional. Viene por ahí una reforma fiscal. Y probablemente se va a necesitar a esos dos partidos. Eso es lo que hay detrás de esas declaraciones de Guido Gómez Mazara. Usted y yo podemos hacer una apuesta. Pero, lamentablemente, tendremos que esperar muchos meses aún para ver cómo este vaticinio se hace realidad. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comparte, pero también te invito a que comentes. Y dejes tu opinión debajo de la descripción de este video. Vamos rumbo a los 100 millones de visualizaciones en nuestra plataforma principal. Nos faltan 14 millones y algo, ¿no? Hemos logrado esto en poco más de tres años y sin pagar un solo centavo. Oigan bien, sin pagar un solo centavo de promoción de contenido por concepto de publicidad. Casi 100 millones de visualizaciones sin pagar un solo centavo en YouTube para esto. Quizás, bueno, uno de los pocos que puede llegar a ese nivel de visualizaciones sin el impulso publicitario. Solamente de manera orgánica, gracias a la atención que tú le prestas a estos contenidos. Porque esa atención es la variable que toma en cuenta YouTube para seguir recomendando nuestros comentarios. En pie para el próximo. José Ricardo, si lo haga médico ginecólogo, tiene un caso de estafa muy, muy particular que pues dar a conocer a toda la opinión pública. De entrada les digo que hay unas cuantas personas por ahí que han comprado bienes por valor de millones de pesos que ingenuamente no saben que en cualquier momento tendrían que devolverlo. Y eso es lo que se explica en esta estafa. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a la audiencia. Muy buenas tardes a Neuvi. Gracias por la oportunidad. El motivo de la presente es denunciar y llamar la atención del Ministerio Público y de la atención social de la sociedad también, de que hemos sido objeto de una dejadez por parte de la Fiscalía sobre un caso de falsificación de testamento que hizo mi hermano Gustavo Adolfo Zuluaga Alán junto con mi tía Aurora Alán Julián, que falsificaron un testamento de una tía que falleció, que no tenía herederos. Nos llama mucho la atención, queremos hacer la denuncia y pedir que se haga justicia correctamente porque estamos con esto desde el año 2018, donde ya la misma Fiscalía evidencia y denuncia que el testamento es falso y que el testamento fue utilizado. O sea, que hubo uso de documento falso. Y ese uso significa que se desprendieron de esos bienes. Traspasaron los bienes. En venta. Los traspasaron a nombre de ellos y luego a nombre de terceros. Y también de compañías, perdón, acciones de una compañía también sucesoral, que indirectamente me despojan a mí también de parte de lo que toca a mi madre heredar de mi abuela y de mi abuelo porque era una compañía sucesoral. Ok. Era una compañía sucesoral. Estamos hablando de que según usted plantea, su propio hermano. Mi hermano, junto con mi tía. Como se dice en buen dominicano, lo involucran a usted, lo meten al medio, etc. Con la parte que le correspondía de los bienes a usted, que ellos falsifican firma, adquieren esos bienes y los venden. Exactamente. Y no, ellos falsificaron la firma de la de Cuyos, de la tía que no tenía hijo. Y lo peor que mi hermano, Gustavo Adolfo Zuluagalán, uno de los dos falsificadores, utiliza como testigo en toda esa documentación empleados de él, dependientes de él, muchos de ellos. Muchos de ellos dependientes de él de una u otra forma. Y todo esto se evidencia en la Fiscalía. Y peor aún, la Fiscalía evidencia, en este caso en particular, que el Ministerio, como órgano persecutor, en lugar de proteger a la víctima, en ese caso soy yo, se ha inclinado a favor de los falsificadores, vaciando en un archivo del expediente, los argumentos textuales que presentaron los abogados de los falsificadores. ¿Usted no tenía abogados? Sí. Pero ellos pusieron, la Fiscalía, la magistrada Karen, no recuerdo el apellido de ella, que está por ahí, ella vació lo que escribió el abogado de la otra parte, lo vació para argumentar y solicitar un archivo provisional del expediente. Entonces, estos argumentos antijurídicos, ya que tanto el Ministerio Público y los falsificadores reconocen la falsificación y el uso de documentos falsos, y que digan, además de eso, que yo no tengo calidad para demandar, cuando la calidad del falsificador, o sea, mi hermano, y la mía es la misma, porque ambos somos hijos de la misma madre. O sea, que como quiera, los dos tenemos calidad. Lo que pasa es que él pierde la calidad porque el testamento que usa es falso. Entonces, ya al no haber testamento, porque eso es falso, todos tenemos la misma calidad. Pero peor aún, no solamente con esto se adjudica los bienes que tenía mi tía a nombre de ella, sino también se adjudica acciones de una compañía que también es una sucesión, y vende inmuebles de esa sucesión en San Pedro de Macorís, en la calle Duarte número 38, y otros bienes más que ha querido vender, sin mi anuencia y sin tenerme en cuenta para nada. Vamos a ver, falsifica, pero aún estando la firma falsificada y reconociendo el Ministerio Público que sí, que hay una falsificación, en la práctica lo que hacen es darle la razón a él. Claro, porque este caso está desde el año 2018, yo he tratado de hablar varias veces con la magistrada Rosalba. Rosalba Ramos. Rosalba Ramos, no ha sido posible hablar con ella, he hablado tres veces con el señor Kelvin Colón, y hablar con él ha sido para nada, porque no ha pasado nada, todo sigue igual. ¿Pero qué alegan para que Rosalba Ramos no intervenga en este caso? No, no me han dicho ninguna razón, ni ninguna notificación. Que me ha recibido ha sido Kelvin Colón, y me ha tratado muy bien, pero no ha resuelto nada. Este expediente, con toda la prueba de la falsedad y del uso de documentos falsos, ahí tengo yo las certificaciones de que usaron el documento falso, tengo dos expertisos caligráficos que falto, que falso, y todavía la fiscal no acaban de apoderar un tribunal. Peor aún, la fiscal de entonces, no la de ahora, archivó el expediente, alegando lo que la parte contraria quiso justificar que falso. O sea, que este caso nunca pasó de una fase preliminar. No, no ha pasado. Esto está desde el 2018, y ellos todos, ahí tengo yo todas las solicitudes de cita que yo he hecho, que las hago por escrito, porque aquí es la constancia de la dejadez que tiene la fiscalía, que estamos desde el 2018, y estamos en el 2024. Y esto todavía le están dando vueltas. Y siempre lo que dicen ellos es que están esperando es para que prescriban. Y eso no puede prescribir, porque no hay razón. Esto es un caso sencillo. Cualquier abogado normal, cualquier fiscal normal, ya tiene las justificaciones, tiene la certificación de que el testamento es falso. Los dos falsificadores reconocieron que es falso. El Tribunal de Tierra de Subducción Inmobiliaria certificó que usaron los documentos falsos, porque están ya los bienes, están vendidos y los vehículos. O sea, que aquí no hay nada, que ellos lo que tengan es que apoderar a un tribunal, y que el tribunal diga si tiene la razón él o no la tiene, si es falso o no es falso, que lo certifique, que haga lo que ellos quieren hacer. Pero ya ellos tienen seis años apoderados con la fiscalía y los caminan. ¿Cuántas propiedades tiene usted conocimiento de que ellos han vendido? Que yo sepa, que yo sepa, son como tres o cuatro propiedades. Estamos hablando de casas, apartamentos. Solares, apartamentos, casas, locales comerciales, ya ellos han vendido. Y aquí no tengo yo cuentas de bancos, porque la verdad es que cuentas de bancos no sé. No puedo decir ni que había ni que no había. Y no sé tampoco si mi querido hermano y mi querida tía que falsificaron el testamento también fueron capaces de comprar propiedades con la de cuyos en vida, con préstamo, sabiendo que se iba a morir. Porque la tía, la que falsificaron el testamento, sufrió de una enfermedad que era ya una sentencia de muerte. Esa tenía fecha, tiempos más o menos de vida. Entonces, no sé si fueron capaces de comprar propiedades a nombre de ella, con las intenciones de que cuando ella muriera, los préstamos se pagaran por un seguro que hay de vida. Sí. Sobre todo mi hermano que es banquero, sabe mucho de eso. Pero es bueno que se ponga atención que él... O sea que si su hermano es banquero, entonces los empleados que usted dice que él utiliza como testigo... De testigo. Ahí los tengo todos. Pertenecen a ese banco. Todo lo tengo ahí, se lo puedo mostrar ahí. Incluso abogados del banco. ¿Uso abogados de ese banco para llevar a cabo...? Como testigo y darle poder para ejecutar el testamento falso. ¿Y qué cargo ocupa él en ese banco? La verdad es que yo no sé qué cargo ocupa. Yo sé que él es o el segundo o el primero. Él está entre los tres primeros cargos dirigenciales de ese banco. Ok. O sea que indirectamente entonces en esto está bailando un banco dominicano. Bueno, el banco no. Él... Él... Sí, sí, claro. Pero no es el banco. Él es el que está poniendo... Empleados. Empleados a hacer eso. De buena fe, porque no digo que los empleados sepan de eso que sea falso. No creo que... Eso no lo sé. Pero vamos a ver, él... O sea, en todo este proceso, en estos seis años que usted tiene en esto, en esta litis legal, ¿en algún punto ha hablado con él, ha conversado con él? No, él y yo... Yo soy hermano mayor. Yo soy cinco años mayor que él. Y en lo personal, siempre que nos vemos, nos saludamos, no le tengo rencor a mi hermano ni a mi tía tampoco. Simplemente he tenido que apelar a estas situaciones porque ellos... Esto no es lo único que ellos me han hecho. Esto es lo más pequeño de todo lo que ellos me han hecho. Recurro acá buscando justicia. Porque la justicia no... Él y yo, si nos vemos, digo, no nos llamamos. Pero si nos encontramos, nos saludamos. No hay... No somos enemigos. No hay agresiones ni ofensas de esto ni lo otro. Pero nunca han tocado el tema como tal. Nunca se le ha dicho a usted. Bueno, mira, eso fue un error. No, 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 no. Nunca se ha hablado ni siquiera a ese nivel. No, no, él se burla de mí y él dice que la Fiscalía no puede con él. Así de sencillo. Y de hecho, la Fiscalía no ha podido con él. Yo no le he visto a él allá. A él le tocaba presentarle muchas cosas que no voy a decirle por aquí porque mi interés tampoco perjudicarlo. Pero él ha hecho lo que le ha dado la gana. Él ha hecho lo que le ha dado la gana. Cuando yo voy a la Fiscalía, a mí me miran mal por esto, porque yo voy reclamando esto. Ya yo cuando me presento en la Fiscalía, yo me pongo el incordio. Yo le llego el incordio. Cuando yo voy a preguntar por mi expediente. Ahora está caminando un poco porque hay una fiscal nueva. Me reservo los nombres porque mi intención no es ni favorecer ni dañar. Le ha comunicado a su abogado cuál sería la repercusión de esto en caso de que prospere a su favor en el sentido de quienes compraron, por ejemplo, esas plazas comerciales, quienes compraron esas casas o apartamentos. ¿Tienen que devolver eso? Bueno, esa parte legal, yo no sé cómo es. Eso no, ahí sí no tengo idea de eso. Yo lo que entiendo es que ellos, como compradores de buena fe, ellos podrán también actuar, tomar actitud en contra de los falsificadores. Eso sí, porque los engañaron. Porque le vendieron con un documento falso. Bueno, doctor, son seis años ya en esto. Desde el 2018. Aquí ha pasado recusación, querella, de todo. Ahí ha pasado de todo. De todo ha pasado aquí. Y la fiscalía sigue campante. El caso mío lo dejan para último. Todos los casos que llegan son primeros que el mío, que tiene seis años. Bueno, es lamentable que dos hermanos, ¿no?, estén enfrentados. Sin necesidad. Porque yo no creo que él lo haga por necesidad de dinero, ni mírte tampoco. Quizás tengan recelo conmigo, porque quizás conmigo ellos entienden que no es así. Que hubo algún favoritismo de cariño por parte de mi abuela, de mis abuelos y de mis padres, que no es así. Para mí siempre fuimos todos iguales, pero no se justifica tan grande es la actitud de mi hermano y de mi tía, que yo lamentablemente no tengo enemigos. Si a mi hijo o a mí me pasan algo, yo nada más pensaría que fue mi hermano. Más nadie. Yo ando desarmado, yo ando solo, yo no ando con un carro de vidrio negro, y yo no tengo hora para salir a la calle. Si a mí me pasa algo o a mi hermano, el único que yo tengo problema es con mi hermano. Ok. ¿Quiere pasar algo a usted o a su hijo? A mi hijo o a mí. Ok. Bueno, gracias por estar acá en Políticamente Correcto, las plataformas de Resorte Media, y ojalá el caso camine y se llegue a una resolución. Suerte con esto. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar acá hasta la parte final de esta conversación. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061